Bienvenido a tiendaerótica.com.co Ha sido bien documentado, que las feromonas pueden provocar en las mujeres fuertes respuestas sexuales. Este producto, tiene auténticas feromonas humanas del sexo. Ahora, podrás ser más popular con las mujeres. Tienda Erótica, te trae este fantástico producto y lo pone en la comodidad de tus manos. Gracias por ver el video.